Hay que llevar, porque coge un pijama y me fui, yo no necesito más preparación. Es que Martina, que se ha estado pintando el gloss y le ha rollado el ojo seis veces en cuanto a hora. Estaba yo haciendo alguna cosita, pero sí que es cierto que hay un rumor que dice que ha venido un cuñado, de un cuñado de más allá de la cerrada. Que va a venir un cuñado. ¿Qué haces el carápico? Ah, ya, ya, bueno. Saber ya sabía quién era, pero... ¿Y qué? Total, que estaba yo el sábado... Por la mañana, pues, haciendo alguna cosa en la... En la cochera muy, muy temprano. Y me enganché al viaje. Ya, ya. Todavía no se había ido y me he pasado por la cochera. Y me llevan a León. Bueno, por lo menos ahora no pasé el sábado. Voy a poner uno que está aquí, ¿eh? Bueno, uno o dos. Pero antes de irme, a lo que voy, pues yo ya cumplico mis obligaciones de Maker. Y publiqué, pues, todo lo que quería. Que, por cierto, sé que tenía que decirte que no me dieron ocho puntos... Ah, sí, en el que te... En el que te regalé el nico. Pues ese es ocho puntitos. Muy bien. El que hice que no me quedó bien es el organizador de tornillos. Yo sé que, de todos los quince, ninguno me dieron diez puntos. ¿Ninguno te dieron diez puntos? No. Me dieron ocho nueve, pero diez en ninguno. Y ese, los tornillos, tampoco. Ese, he dejado dinero ahí. Intentos. Está aquí el del coche. Lo que pasa es que tengo pocas balas, no miro a por él. No miro a por él que tengo pocas balas. Toma, toma. Ah, tú ya estás entero, ¿no? Sí. No, 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 no. No, 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 no. Espera, espera a ver que me llego. Esta cabrona, cuando se baja del coche, se monta una de estas, una torreta. Y si me baja el coche y me subo a la torreta suya. No te por montar, no sé cuántos van en el coche. Suécte a ver. nada, no llego trae el coche para acá bueno, que me toco ¿has ido a por él? iba a haber ido, pero no me gusta y está el comandante, el Herbie acabo de ganar todos los medallones y corona, dice es que nos haría falta una torreta ahí está ahí está el comandante hola, buenas buenas tardes aunque no sé si saludarte ¿por qué? joder joder que estaba nervioso que tenía todos los medallones y corona ¿y qué tiene que ver para escribir con H o sin H? que me iban a matar acabo de ganar partida con todos los medallones bueno, ¿pero crees que eras tú este? pues parece que no ¿no? vale, ya dame dame te has atropellado tú solo, ¿eh? te has atropellado solo, pues yo no suelo atropellarme, yo solo cada uno baja del coche como quiere ya, 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 ya pero de momento le estoy salvo toda la vida a Antonio claro además le voy a mojar para que coja fuerzas estamos tranquilos, ¿eh? ay, señor oigo ¿qué estáis haciendo? pues ganando la partida voy a ganar venga, a ver si tenéis con la mano no ha faltado nada para ganarlo, Antonio 44 espero una cosa espero espero que eso no lo haya visto Isabel y el otro ¿cuál? lo que has escrito ahí qué van a ver bueno porque vamos es para llevarte a preescolar a preescolar directo vamos, es que ha faltado una Antonio que joder, pero me acabo de lavar tú ¿qué lágrimas has echado con eso? bueno pues a ti te has reído un rato de tu sobrino joder a ver, aquí hay un tío de ahora contrátale es de contratar es el culo sí ay, mejor ganar pero a ver o le omite a veces y la H cuidado, ¿eh? que tiene no creo que no lo va a ver, ¿eh? uy no me ha dado tiempo a comprar el arma pues el subfusilo ese que tiene ya, el morado pero no me ha dejado aquí Rioseras lo has hecho contrata vos, contrato las granadas de baile también me han gustado a mí, ¿eh? joder, pues llevan ya tiempo las granadas de baile no son de ahora no, pero las han metido ahora otra vez yo creo que estaban antes si, las ha estado usando Bongo antes antes de comer oye, le pillé a Antonio y dice algo de Rioseras en el último proyecto que ha hecho a ver 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 vaya que tú imaginas y eso que sabe que está grabado ¿eh? quizá la que he hecho es en España como diciendo veda quedan 33 35 de semana ha estado de volanteo ¿qué más? tío ¿qué? ayer quedé todos cuatro yo gané uno todos cuatro y solo maté a uno bueno yo gané una partida sin matar a nadie eso eso sí que tiene eso 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 es complicado eso eso lo hace muy poca gente bongo por ejemplo no lo hace eso no sería capaz ¿ves? pues está un petaño por encima eh se montó este cabrón delante ¿eh? sí espera no no se tiene que bajar de ríoseras ahora monta monta ahí ah no que ahora ahora conduce bueno vale venga pero qué cabrón espérate espérate bájate otra vez que se ha montado el cabrón claro te tienes que montar tú y colocarlo en la torreta ahora colócate en la torreta ahí y ahora montate no sé eso te lo digo gracias como sí eso y hasta robarse ahí ahí tenéis los de la tormenta sí ahí enfrente y viene un coche por la derecha derecha que derecha por esa carretera así abajo es un medallón que no es ningún medallón ese un medallón pero de pero de chipigubui sí 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 a ver este cabrón ya se ha montado ya antes sí que sí que dispara el chipigubui la luego pero voy a cogerla esta sería igual que yo ningún aportar aportar no aporta mucho pero distrae a 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 ver Voy a coger este Eh, me... ¿Qué coño se he dejado? ¿Qué? He dejado por ahí Lo has cambiado por la tarjeta Pero yo cogería el morado Que hay por ahí Había uno morado A ver, ¿dónde está el morado? No, a lo mejor le he cogido Cresuras Sí, el morado ya lo he cogido yo Le he visto tirado ahí A ver, baja un momento, receras Sube Vámonos ¿Dónde está el escudo ese ahora? Ah, pero si se ha ido Se va moviendo por el mapa Vale en coche Creo que es ese, a lo mejor A ver, ¿dónde? Veo en la tormenta uno Un escudo Ah, pues puede ser ¿Dónde? Ah, creía que no se disparaba No, no, estoy mirando a ver si había alguien ahí Porque estaba Neumáticos Neumáticos, aprueba balas Coge Se aprueba balas Y me quedan todavía Cinco Cinco personajes De descubrir Ya los tengo todos Ya vos ves que era La temporada La temporada Elimina Yo los semanas Yo lo tengo acabado La semanal también Y lo de Y lo de historia también Por falta Lo de historia Atropellar a gente También puedes hacer Es hacer daño Con el vehículo Si montas el vehículo Con la torreta También vale, creo Sí, por eso Creo que también vale El Conduciendo a otro Bueno, a mí me falta Desde la semana Uno Me faltan muchas cosas Y las diarias Las he acabado Yo las diarias Creo que no No Las diarias De hoy no El que gana Empezó a las cuatro ¿No? Las diarias No sé 22 horas Pues sí Más o menos Ir al búnker A ver si hay algo Cerrado Cerrado no Ese búnker o no Está abierto Está abierto Está abierto Está abierto Bueno No se han disparado Sí Por el culo Por el culo Quiero a todos Ahí Ahí está Vamos Ahí está Bueno Acabose ¿Por qué? ¿Dónde vas a ir? ¿Eh? Un milagros Un milagros Por aquí Un milagros Que queda ¿Quién es? En mi coche Ahí También Abajo Me la siento En el fondo Bueno Cuidado Vení por aquí atrás Corre Decháete de ahí Está aparcado En la puerta No te has tomado Bueno La tormenta Me he metido Yo a hacer la tormenta Voy a cobrar un coche ¿Dónde estás? Monta Estoy huyendo Toma Lleva tu trupa Monta Así no huy mucho Antonio A ver No des al coche Esto No des al coche Antonio También te he dicho No te choques Antonio Sube Buen viaje Cuidado Se va tu hermana ¿Eh? Ah vale Venga Hasta luego ¿Qué? Que te va tu hermana Digo Sí ¿Quién la lleva? El autobús Va en autobús Hasta Jerez Y luego Hostia Que te haya que ir En Jerez Y luego Desde Jerez Va En tren El tren La deja al lado De casa ¿Por qué? Va a tener Cuidado En Jerez Oigo Que no le he pillado Y ahora tuve cuidado Y se me metió Un cuñado En casa Es de Jerez El cuñado Es que se me ha rota Y mi cuñado Me cuñado también Es de Jerez Joder Pongo a ver Que hacemos Asociación De danificar Una plataforma Bueno Otra vez Que nos revienta El coche Vuela Pero vete de ahí Vete por ahí En la refinería O algo Ya, ya, ya A la derecha Os comentís Y que le salgo Espera que tengo Algo yo Para que te cure A ver si podemos aquí Una Una parada De Seremos Ven aquí Ay, el bot También te cura, ¿no? Sí Cógete al otro Y ahora te ha terminado De curarte el bot Sube ¿Ves? Sí Uy Uy Va, se le estaba viendo Va, y voy a matar Al Chipewui A ver ¿Qué se hace? Hay que ver Un momento En serio Top 6 Top 6 Necesitamos coaching Y yo despertarme Venga Rioseras Tú Ahí Habéis De tomar Aeron plaza Bueno Bueno La rampa Bueno La rampa Pero ¿Qué se crema? Que no me voy a matar A la tormenta Callad Joder Que esto te he controlado No Me cago la leche Muy bien Yo me quedaría Aquí Ahora me alejaría De ahí Porque lo más fácil Es que os revincen La gasolina Sí Por ejemplo Este O que nos metan Una tormenta Pero dispararle Que tenéis Una torreta Es que No tengo aquí Yo el de torreta ¿Cómo que no? Pero a este No Dispara A la A la gente Ya está Vale Se presenta Pao Esa rata Volando Y aquí está El compañero Si es que Antonio Si no atropella No es feliz Y claro Si no atropella No le deja vivo No está haciendo Ni el huevo Antonio Ahora me Vaya Yo estoy Conmigo Eso es que Ha atropellado A mí Estaba tratado A matarle Yo por lo natural Y me ha Hala Y se ha muerto El río Ceras ¿Dónde está El río Ceras? Es horrible ¿Eh? Llevo 10 minutos Que no sé Dónde estoy El río Ceras Que no hay menos Que un perro De escayola Venga ¿Y el bot? Que se ha muerto El bot Dice que se ha muerto El bot Un cuarto de hora El bot Da para lo que da Cógete por aquí Que hay un zumo grande Y abajo de las escaleras Creo que había un botiquín Ah, no Aquí Mira, aquí Aquí tienes un botiquín Reseras Y somos pequeños Mira, ahora somos pequeños No, no No somos pequeños Son escopetas No las desco Eh Se ha muerto un tío en el sol Solo queda un tío, eh Queda un tío Vamos a ver ¿Y sé dónde está? Pues yo ¿Cómo no sabe Le matas? Ya, pero Sé dónde está Pero Monta Otra vez Que Le atropellará O nos mojará De la tormenta Claro Pero si estáis dentro Quedaros ahí Que se me va a quedar aquí Que vea Pues no tiene que andar muy lejos Porque tú es muy pequeño Ah, ah Que sabes dónde estáis No tiene que andar Ahora ya no sé dónde está Sabía, sabía Es que Joder, es que he visto Según ha muerto el otro He visto cómo ha cogido Hostia, tú Otra vez ha atropellado Ahora sí que le podías Hacer un atropellado Claro Antonio Pararle, por favor Ah, nada Si se ha robado el coche Antonio Déjale, ya no pasa nada Y el coche ahora no vale para nada Tormenta, la tormenta Bueno Bueno, 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 bueno Toma, toma Toma Pero vamos Que la avisa del socorro La avisa del socorro Te he dicho Te he dicho que no vale para nada El coche Que estábamos jodidos Hay que saber conducir Es que Antonio Por eso te digo yo Que dejes el que así Bueno, voy a poner aquí El intro Para que la vean todos mis seguidores Espera un segundo Antonio Que ya Bueno, que voy a verla Y que te pongo en Un tweet Bueno, la pongo La pongo otra vez La intro Joder, la pongo Que espera Que lo veo Vuelvo a la sala Yo también Vuelvo a la sala Y yo también Cuando estoy La pongo La pongo otra vez